¡Muy bien! Gracias por estar con nosotros. 23 horas con 20 minutos y nosotros tenemos información en vivo. Mire, de verdad que está subiendo el tono de la campaña en Santa Cruz. Quizás Santa Cruz Municipio y Santa Cruz Gobernación se están convirtiendo en un lugar bastante peleado, polémico, confrontado entre gente que apoya a uno y a otro candidato. La situación es un tanto complicada en Santa Cruz. Está subiendo el tono de la campaña en Santa Cruz. Vamos a ir rápidamente con nuestro periodista Rubén Velarde para que nos comente a propósito de qué es lo que dice la gente de Unidad Cívica Solidaridad sobre un enfrentamiento que hubo. Adelante. Muchas gracias, hombre. Buenas noches. Saludar a todo el país. En esta jornada, militantes de la UCS, precisamente en la zona del Plan Tremés, resultaron heridos. Es por ello que nos encontramos ya con el líder de este partido político, candidato a la alcaldía cruceña, el señor Johnny Fernández. Buenas noches, candidato. Estamos en vivo para todo el país, por favor. Bueno, aconteció algo inesperado en la zona del Plan Tremés. 3.000 militantes de la UCS resultaron heridos. Ya se está tomando cartas en el asunto. ¿Qué fue lo que aconteció en esta zona, por favor, en vivo para todo el país? Bueno, teníamos previsto un acto de visita a unos barrios en la zona sur de la ciudad. Estaban nuestros equipos ya de avanzada esperando que llegue Johnny Fernández. Y esto fue a las 6 de la tarde, más o menos. Yo tuve que... me demoré por otra actividad que tenía y estaba ya en camino. Llegó una avanzada, una vagoneta de avanzada para decirle que ya yo llegaba. Y como estaba con banners ya microperforados de Johnny, alcalde, resulta ser que ahí comenzó la cosa. Pensaban que yo llegaba y se armó... Bueno, aparecen unas turbas de muchachos con petargos y no sé qué otro tipo de proyectil habrán usado porque tenemos tres heridos. Acabamos de estar en la clínica ahorita, hemos ido a hablar con los médicos. Gracias a Dios están fuera de peligro de su vida. Uno de ellos ha recibido el impacto de un proyectil, no sabemos qué tipo de proyectil. Otra persona ha recibido... bueno, tuvo un problema en la rodilla, en la pierna. Y otro también tiene conducciones y bueno, eso es lo que sucedió. La acción ya de cara a las elecciones subnacionales falta poco tiempo y este 7 de marzo continúan haciendo las campañas. ¿Hay temor ya para continuar con estas actividades? No, no, nosotros creemos que aquí debe investigar que este caso, debe actuar la policía. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que se debe hacer siempre, esperar el informe forense. Ya está nuestro equipo jurídico en la clínica y una vez tengan el informe forense van a ir a sentar la denuncia como corresponde a la policía para que se haga la investigación del caso. Esperaremos que ellos, a ver cuál es la investigación que llevan adelante. Hay videos, hay algunas imágenes de pruebas que obviamente se van a presentar. Gracias, agradecemos al candidato de la alcaldía, produjo de este hecho, Jorge, precisamente, este candidato ha llamado a una reunión de emergencia con todos sus dirigentes. Esta es la información que tenemos a esta hora en la noche en el departamento de Santa Cruz. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Rubén, gracias por esa información que nos proporciona desde Santa Cruz. Vamos a ver cómo ha evolucionado.